Revelan el desagradable apodo con el que la madre de Gerard Piqué se refiere a Clara Chia. Así como lo escuchas, fue en el podcast Mamarazzi, donde la periodista Laura Fa revelaría el extraño apodo con el que la madre del exfutbolista se referiría a la actual pareja de su hijo. Asegurando que esta información le vino de una fuente bastante cercana a quien estaría presente en el aeropuerto de Croacia, donde se estaba reuniendo la familia de Piqué, y así pudo escuchar claramente dicho sobrenombre. Al respecto dijo, estaban en la cola de embarque y ahí estaba la madre de Gerard Piqué. Los padres los habían acompañado en un viaje. Había otras dos parejas así más jóvenes y una de ellas era Piqué y Clara Chia. Y es entonces cuando la exsuegra de Shakira empieza a gritar, chochi, chochi, ven acá, un apodo que sería bastante extraño, puesto que podría ser confundido con el nombre de un perro. Sin embargo, a pesar de que algunos no pueden querer que Clara Chia permita que su suegra le diga de esta manera, otros aseguran que esto demuestra la confianza que existe entre ellas. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.